Hola a todos chavales, un botú Aquí Jorge Gamos 57 En un nuevo episodio de Infinity Piratas del Caribe Bueno, como ya sabéis salimos de Esa isla que tenemos ahí atrás Vale, no podemos Le chitar Vale Y tenemos que ir con la tía Dalma Uno, para cambiar la vista de Prefiero a esta Igual No sé que isla es Vale, esa Si no recuerdo mal en la peli Ahí había como colores No sé Bueno, Dios O sea, esa siempre Armada Y por aquí, si no recuerdo mal Tendría que estar la tía Dalma Esa no es A lo mejor es esta Es que no me encuentran, tío O a lo mejor es esa Yo creo que esta es la cara del muerto No sé Yo voy a ir para esta Si hay barcos es que es esta De acuerdo Si no Espérate ¿Puedo atracar? Voy a atracar ¿De verdad? Oh, sí que puedo Pero no Así que Vamos Para Vamos para ir No, no cambia la vista Ahora Vale Vale, vale, vale Veo barcos Veo barcos Pues no me equivocaba Pues no me equivocaba No, no cambia la vista No, no cambia la vista No, no cambia la vista Creo que soy todo de ellos Y ya no sé No, no cambia la vista Espera, 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 espera. Tiene de juguetes. ¿Tengo el cañón? No, ¿qué? Es que si no tiene 184, tío. Necesito ese cañón, ¿eh? Y si hay otra boca. ¿Tú sabes lo que es eso? Vale. Tiene de izquierda. ¡La cámara no va! ¡Vámona! Vale. ¿Veis los barcos, no? Eso es. ¿Cómo cuesta manejar así? ¡Barco a la vista! Tiratas, capitán. Y no parece que estén respetando el código, porque no volvemos a intentar. Quizá el destino nos favorezca esta vez. ¿Qué? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Podríamos darles desde aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale. Me acerco. ¡Tirad de las garcias! Es de billones, es de billones. No, no es de billones. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. ¡Pobre! Dios, vale, vale. ¡Guapa! Supone que son de... Supone que son de... ¿Qué? Supone que son de billones. Bueno, no puedo subir más. Miréis, otra vez el Bobby. No sé eso, es que tengo cosas pendientes que hacer. ¿Dónde está la isla de Tía Dalma? Vale. Entonces, supongo, sí, está en la isla de Tía Dalma. Así que, justo en la isla de Tía Dalma. No, Jorge. Sí. Espero que os haya gustado el gameplay. Ha sido muy cortito, pero es que tengo cosas que hacer. Así que, bueno, un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay. Bueno, espera, espera, espera. Y os juro que el siguiente gameplay sí que va a durar 15 minutos. Sí. Así que, nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!